Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, hace unos seis minutos se presentó un derrumbe en la vía que conduce al alto de la línea, pero en la zona del departamento del Tolima, las autoridades dan cuenta de tres personas y un vehículo atrapados. La emergencia se presentó en el sitio conocido como La Paloma, en la zona donde se adelantan las obras anexas al túnel de la línea. Conductores y trabajadores de la vía buscan a esta hora a una de las tres personas atrapadas bajo el derrumbe. La vía que comunica al centro con el occidente del país se encuentra cerrada.